El submarino Atlantis está al frente, en la parte de abajo, así que vamos al abordaje del submarino Atlantis. Este submarino no utiliza ningún tipo de combustible contaminante. Todo el movimiento que se realiza es por medio de baterías. En este momento, precisamente, estamos pasando por uno de los sitios más hermosos para bucear. Tuvimos la oportunidad de bucearlo durante el día y también tuvimos la oportunidad de hacer un buceo nocturno. Obviamente, la visibilidad aquí es diferente porque estamos en el submarino y tiene dos capas de cristal bastante fuertes en las escotillas. Sin embargo, se aprecia mucho la belleza de este lugar. Este sitio de buceo tan hermoso, donde disfrutamos tanto, tanto de las maravillas del mar, es Chancanac, precisamente. En este pequeño montículo de Chancanac se aprecian unos peces que están en una alineación muy especial, muy determinada. Eso significa que están en la etapa de reproducción. Estamos a punto de conocer uno de los animales más feos del océano, conocidos como buzos. Las primeras vistas de este barco, llamado Felipe Jicoténcatl, conocido como el C-53. Este barco fue construido en 1943 y fue enviado a Washington. Fue un barco de guerra. A finales de los 70s, la Armada de los Estados Unidos Mexicanos lo compró. Este barco se convirtió en un cañonero, pero fue hasta el año 2000 que decidieron donarlo y hundirlo con el único propósito de crear una recife artificial. Aparte de crear una recife artificial, pues están incrementando el turismo, ya que estamos viendo en la pantalla a esos valerosos hombres que se dedican a un deporte donde arriesgan su vida en cada incursión que hacen en el mar. Y son los llamados animales feos, los buzos. Bueno, pues será por la ropa que usamos y el tanque que traemos. Pero hay algunos guapitos y guapitas. Realmente es muy hermoso este barco. Y ha sido muy exitoso, muy visitado. Generalmente el nombre que nosotros los buzos les damos a los barcos, cualquiera que sea su nombre, es el de Pesios. Es un Pesio y es un estudio especial que hacemos para penetrar en este tipo de Pesios o barcos. ¡Gracias! 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 Pesios! ¡Gracias!